Muy buenas a todos chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo, un otro consejo bastante interesante que ahora para el verano es lo mejor Aquí tenéis los dispositivos que yo manejo, que es este Sony Que lo uso básicamente, bueno, para cuando me voy a correr, por ejemplo, aquí tengo mi música, el Spotify y el Night Running Luego tengo aquí el mío personal, que es mi dispositivo personal, con el que yo voy todos los días Y bueno, la tablet, que también es de uso personal, aunque básicamente es de toda la familia Con esto os quiero enseñar un otro consejo Y tengo este móvil, que es mi antiguo dispositivo, con el que os voy a enseñar una cosa Ahora mismo, con la calor que hace, que estamos en tiempo ya prácticamente de verano Los móviles tienden mucho a calentarse, sobrecalentarse El otro día estaba yo, eran sobre las 3 de la tarde Y bueno, llegué a mi casa, me acosté y puse el móvil a cargar Y dio la casualidad que encima me acosté encima de él O sea, dejé el móvil y bueno, de tanto moverte y tal, pues cuando me desperté yo estaba encima del móvil Y al estar encima del móvil, noté yo que estaba demasiado caliente Y al estar caliente, le decía a desbloquear y me ponía una notificación que ponía Por favor desconecte rápidamente el cargador del móvil Porque se está sobrecalentando Y en efecto estaba muy, muy caliente Entonces, no se había cargado prácticamente nada Estaba ardiendo, no solo el móvil, sino por ejemplo Mi costado también y el sofá incluso también estaba caliente Y bueno, probablemente si lo hubiera dejado bastante más tiempo Hubiera pasado esto que me pasó hace tiempo Este es un HTC que tenía el Wi-Fi Que es este dispositivo de aquí Muchos lo reconoceréis He subido vídeos con él Y bueno, lo que le pasó a este es que la batería no está Porque la batería la tengo aquí Y mirad cómo está la batería La batería explotó directamente, ¿no? No coge, como veis, el grosor Voy a compararlo con el grosor, por ejemplo De mi dispositivo de ahora Vale Vais a ver Aparte de que lógicamente el de ahora es más grande Pero vais a ver el grosor Y básicamente se sabe tan bien Porque No coge Directamente no coge Ni idea de Ni coge aquí metiéndolo Y más no se puede, o sea que Esta No explotó Por el calentor Entonces Lo primero que tienes que hacer cuando te pase eso Es sacar la batería del móvil Sacar la batería del móvil Y Esta La metes al congelador durante Dos minutos o tres Yo también metí el móvil En dos o tres minutos Le pones un papel Papelito y coge Si pones el móvil Y en otro lado La batería Y Nada Básicamente Que se congele un poco Bueno, que se congele Que se enfríe un poco Y así No tener problemas De calentamiento No me ha vuelto a pasar Si que es cierto que ahora llevo mucho más cuidado Porque Cuando lo vi me asusté un poco En el sentido de que Si no te das cuenta Imagínate O te levantas Y sigue conectado Y vas al aseo Y luego te vas a tal Y Te llegas a las dos horas A lo mejor te voy a encontrar La batería Así Puede ser que hayan mucho cuidado Ahora En verano Y lo Esencial es Cargar la batería En No en sitios Ni debajo del Del sofá Perdón De los cojines del sofá Ni Debajo Tuya Ni nada Simplemente Cargas el móvil Y Con cuidado Básicamente Lo conectas Básicamente Ahora no me ha salido nada Porque tengo aquí la batería Lo conectas Y lo dejas en un sitio Normal Tampoco conviene Dejarlo mucho tiempo En plan De que Si sabes que En una hora se carga Tenerlo Eh Tres horas Tampoco conviene Ahora en verano Y bueno La La cura Por así decirlo Es Sacarle la batería Lo metes al congelador Dos minutos No más Vale Y Esto igual Yo lo puse con un papel así Y ya está Básicamente Suele pasar en dispositivos móviles Como por ejemplo en este O incluso me puede pasar en este Pero Las tablets No suele pasar En una tablet Pues como que no No suele pasar absolutamente nada Pero por prevención También aconsejo Eso también aconsejo Que cuando lo Cuando lo carguéis Lo dejéis en un sitio Normal Apoyado Y ya está ¿Vale? Hasta aquí el consejo De hoy La verdad es que lo veo Muy interesante Para prevenir Estos tipos de casos Donde Puede explotarte la batería Y A lo mejor Solo tienes que cambiar De batería Pero Puede ser también Que provoque Algún Algún error del móvil Porque si explota esto Puede fallarte Estos pines Que son los que detectan La batería Puede la carcasa romperse Cualquier cosa De hecho Esta está rota Como veis aquí Que se saca muy fácil Puede ser cualquier cosa Así que nada Eso no está Ahora lo dan De consejo Tened mucho cuidado Con Muchísimo cuidado Con Con las cargas De los móviles Ahora en verano Y no cargarlo Más de la cuenta Así que hay gente Que a lo mejor Se acuesta con él Y lo deja cargando Y a lo mejor Pues Coge y lo mete Debajo de Debajo de la almohada O algo No No se aconseja eso Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y un saludo a todos Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.